Música 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 Y vamos por el cuarto Hacia allí va Antonio Puerta Vamos Antonio Acuérdate de la noche Frente al Chalque Antonio Puerta colocando la pelota Vamos Antonio te queremos todo Estamos contigo Antonio Puerta Va a tomar carrerilla al canterano Vamos ahí Antonio Va a golpear, pierna zurda Gol, gol 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 de Puerta Es el cuarto Si lo fallan Estamos siendo campeones Música 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 aquí. No tengo cambio a la vista. Sevillista yo nací y moriré, sevillista.